Yo soy CEO fundador de SmartDoctor, soy médico especialista en cuidados intensivos y también soy emprendedor. Tengo dos negocios de salud en Lima Perú y desde el año pasado decidimos como SmartDoctor expandir nuestra operación a México por varias razones, porque compartimos mucha cultura pero también muchos problemas. La población es bastante similar en cultura, sino que ustedes son 10X más grandes, ni creemos que el impacto que hemos generado en Perú podría ser 10X también en el impacto que podemos generar en México. Me acompaña en esta oportunidad mi socio, el vino de la doctora Javier. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Yo estoy en México, me uní a SmartDoctor hace ya un año y medio y pues realmente ahí algo que me hizo poderme unir a SmartDoctor es, bueno, primero, aparte de la coyuntura por la que hemos estado pasando en los últimos dos años, es el potencial en temas de salud, que es algo que a mí particularmente siempre me ha interesado, además de esto tengo otro proyecto en cuestiones de cuidado personal, entonces la gente pues necesita este tipo de servicio y conocer cómo se puede hacer cada vez mejor es algo que motiva para ayudar a las demás personas. Ya, gracias Javier. Bueno, el motivo de la reunión es para contarles un poco sobre SmartDoctor, qué es lo que espera, pero antes de eso quisiera contarles un poco de la historia, la historia detrás de la compañía. Yo soy médico, como lo dije, con dos años de experiencia y cuando decidí ser médico, como todos, creo que tienes el deseo de poder ayudar a muchas personas. Afortunadamente tuve una buena carrera, trabajé en los mejores hospitales, mejores clínicas de Lima, Perú y hace cuatro años a mi mamá le tenían que hacer una cirugía de trasplante renal en mi propio hospital. Entonces yo dije, qué fácil, ¿no? Mi hospital debe ser rápido. Llegamos a la consulta y el médico me dijo, perfecto, Cristian, lo operamos, mi mamá, pero esto tarda tres años, porque en América Latina para un trasplante de un órgano es así. Entonces yo le dije, ya, ok, o sea, para mí fue, me quedé helado porque yo como médico sabía que mi mamá le tenía un año de vida. Entonces, ¿cómo podemos negociar? Y me dijo, mira, tú sabes que es lo que todos los pacientes tienen que hacer, tienen que completar un circuito de 100 consultas con diferentes especialistas para que le den el pase y eso tarda tres años en el hospital público. Entonces yo le dije, sí, yo lo sé, porque yo trabajo en un nivel de videos intensivos, recibo a los pacientes, entonces, ¿pero cómo hacemos en este caso? Y me dijo, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué? Quise trabajar en ese hospital. Bueno, me fui al director del hospital y me dijo lo mismo. Pero ustedes saben que cuando le dicen algo de su madre, pues todos nos transformamos en unos leones y no nos importa nada, ¿no? Así que fui a la persona del ministro de Salud y me dije, mira, tengo este problema, yo sé cómo hacen las cosas y sé que esos tres años podría hacerse, un año, porque el 90% de esas consultas pueden ser por teléfono, porque normalmente son un checklist, nada más, ¿entiendes? No la van a tocar a mi mamá, ya la conocen, tiene 10 años en este hospital, ¿no? Entonces me dijo, sí, Christian, pero no hay ninguna norma que nos faculte a nosotros formalmente hacer lo que tú nos pides, atender a tu mamá por teléfono y registrarlo en la historia clínica, en la historia clínica. Le dije, sí, ya lo sé, pero ¿cuándo va a cambiar esto, no? ¿Cuántas personas con mi mamá necesitan esto y nadie hace nada? Así que prácticamente, no sé si Amaro lo ofercé o lo intimidé, pero le dije que si ellos no hacían nada, yo iba a publicar una serie, así como publicamos los médicos casos, iba a publicar el caso de mi mamá en Estados Unidos y en Europa y que eso iba a quedar muy mal al Perú porque no puedes tú, por encima de una vida, poner un texto, un proceso. Entonces, finalmente me llamó luego y me dijo, oye, vamos a hacer algo especial por tu mamá y yo le dije, no estás haciendo nada de hacer por mi mamá, sino algo especial por los pacientes, ¿entiendes? Y finalmente mi mamá se operó después de 12 meses, afortunadamente sigue con vida, me ha ido de prioridad a mi hija, o sea que le agradezco mucho la medicina, pero en el momento que ella sale del quirófano, yo lloro porque le dio a ellos, volvió a la vida, ¿no? Pero cuando yo me fui a verla, dije, me sentí vacío, porque ¿cuánta gente tiene un familiar, un hijo que trabaja en el hospital? En el preciso hospital donde necesita tener una intervención, ¿no? Casi nadie. Entonces, este, lo dejé en mi casa y le dije a mi esposa que iba a renunciar al hospital. Entonces me dijo, oye, ¿cómo un médico que estudia años para trabajar en un hospital, decida renunciar al hospital? Y dije, es que ya encontré mi razón de vivir, ¿no? No es ayudar a las personas desde un hospital, sino fuera de un hospital. Así que ese fue el motivo, o sea, esa inequidad, esa injusticia de que una persona no pueda recibir la existencia y casi muera, yo la dimensioné en todo el Perú, ¿no? O sea, ¿cuánta gente también no existe, no? Miles de miles de personas y mueren todos los días sin poder ver a un médico, ¿no? Porque el sistema del público es tan mal. Entonces, decidí renunciar y empecé escalarlo todo de cero. Tenía mucho miedo porque yo no sabía nada de tecnología, pero sí sabía negocios porque había fundado dos clínicas. Y empecé de cero. Entonces, Perú no tenía nada en ese tiempo de salud digital, así que decidí buscarle otros países más grandes y, entre comillas, más desarrollados. Pasé en tiempo de México, tuvimos Colombia, Brasil. Y en todos los lugares era lo mismo. O sea, estuve, me ponía a conversar con las personas, eran lo mismo, pero en mayor o menor dimensión, ¿no? Regresé a Perú y decidí crear SmartDoctor con el propósito de disminuir esta brecha de acceso a profesionales en la salud, ¿no? Y la primera versión de SmartDoctor fue conectar médicos con pacientes a través de una plataforma, pero yo estoy hablando antes del COVID, donde ningún paciente se atrevía a hablar de un médico por una plataforma. No, no a él así. Entonces yo dije, oye, me voy a desgastar, me voy a acabar la vida tratando de enseñarle a las personas, al consumidor final, que haga esto, así que mejor voy a por las empresas. Y aún así, cuando me fui por las empresas y les mostraba el producto, y les decía, tú, tus empleados necesitan esto porque de otra forma, cuando te enfermas van a tener que ir al IMSS o al Insabi y van a esperar, y tú vas a esperar ocho horas de productividad, y peor si esta persona es un jefe que tiene operaria, es un cargo, pero no les importaba. Ese es el problema de ellos. Ese es el problema de ellos. Yo ya cargo con esa pérdida de oro, decía, es en serio lo que me estás diciendo, que no te importa. Así que tenemos que estar listos para que cuando venga el cambio, ser los primeros. Y afortunadamente, slash, desafortunadamente, vino el COVID. Y ahí, el gobierno del Perú, como todos los países, habría un call center, y un call center es mucha gente, es un solo lugar. Pero el primer día que la abrieron, hubieron ochenta mil consultas que no se atendieron. ¿Y cuántas sí se atendieron? Cien mil. O sea, casi. Entonces, en el primer día, imagínate los días que venía, cuando forma se esparcía el virus. Entonces, yo vi eso y dije, wow, esto va a reventar. Y ese mismo ministro que yo le hablé antes, para que me ayude, me llamó y me dijo, ahora yo te pido un favor a ti. Y yo, sí, ¿qué pasó? Necesitamos dar tu plataforma, porque yo he mandado a todos los médicos vulnerables a sus casas, no hay nadie en los hospitales, y solamente uno de los médicos jóvenes en un call center, y estos médicos vulnerables en su casa, y es una fuerza operativa que estoy usando. Necesito que tu plataforma los conecte a ellos en sus casas, y que la gente, los peruanos, puedan entrar a esa plataforma y hablar con los otros. Y yo dije, ya, pero mi plataforma solamente tiene capacidad para tener 20 pacientes por día, ¿cómo voy a tener miles? Y me dijo, ese es tu problema. Si realmente quieres ayudarnos, vas a conseguir. Entonces yo salí del Ministerio de Salud con una incógnita inmensa, pensando cómo iba a solucionar este problema, ¿no? Éramos solamente cuatro personas en equipo en ese tema. Entonces, mi primera reacción fue llamar a un amigo que había trabajado en la política y le dije, pero llama Google, llama Amazon, llama IBM, porque ellos tienen Government Partnership Programers, y dile que estás trabajando con el gobierno que te ayude, que ellos están en la plataforma. Entonces, le llamé al ministro y le dije, envía una carta a estos, ¿no? Y le mandó una carta a todos. Y en los dos días me llamó Google, me mandó un correo Google, Amazon, y estuvimos trabajando en tres días con la gente de Google, Amazon e IBM, haciendo nuevamente la plataforma ya para tener cientos de miles de personas. Creo que lo acabamos en dos semanas y ahí empezamos, ¿no? Finalmente atendimos más de doscientas, mil teleconsultas. Pero fue todo un problema porque no es que tú te pones ahí, tenías que capacitar a setecientos doctores que no sabían nada de mi tarjeo, ¿me entiendes? Porque los pacientes son normales, así, ¿no? Y fue a su dolor de caliasis. Realmente me di cuenta, oye, ¿por qué no enseñamos nada de tecnología durante los diez años de medicina? Es un lastre, después si quieres digitalizar a un médico, no puedes. Pero lo llevaba, lo cogía como un aprendizaje, ¿no? O sea, cuando ya hago esto, cuando hago mi nueva empresa nuevamente, este, voy a tener en cuenta eso, ¿no? Pasó la primera pandemia, entonces yo ya conocía los dos lados, ¿no? ¿Cómo se comporta el paciente, el médico? Porque tú veías todos los incidentes que pasaban, ¿no? En el día a día, la gente como se inesperaba y ibas entendiendo cómo manejar las situaciones a través de una teleconsulta, ¿no? Luego de eso, pasó la primera ola, entonces yo dije, oye, ¿quién tiene este problema? ¿Quiénes son los stakeholders que tienen un problema similar, que tienen mucha población y todos están que se contagian y no tienen asistencia, las grandes empresas, ¿no? Y así que fui a buscar a las empresas grandes, primero los grandes retail, las mineras, las constructoras, y les ofrecí lo mismo que les ofrecí al Ministerio de Salud, pero ya con nuestros propios médicos, ¿no? Comencé dentro de esos médicos y yo capacité, los jalé para la parte privada. Y así fue como Smart Doctor empezó realmente a trabajar con la parte privada, ¿no? Iniciamos un servicio B2B y empezamos a atender a los pacientes por COVID, pero en el tiempo nos fuimos dando cuenta de que el COVID venía con otras cosas después, ¿no? Que venían los trastornos psicológicos, emocionales, el sedentarismo, la obesidad, ¿entiendes? Cuando regresamos a toda la data vimos que el 70% de consultas, o sea, que él pedía una consulta médica pero que se terminara transformando en una consulta psicológica, porque la recomendación del médico era de DIVA con psicología, psicoterapia, ¿no? Entonces, comenzamos a lanzar nuestro servicio de mental support, ¿no? Soporte emocional, y comenzamos, vimos un movimiento muy interesante, ¿no? Que los pacientes que se enfermaban por COVID, automáticamente pasaban como un periodo de ocho semanas de estrés mental, o sea, estrés post-traumas, digamos, y necesitaban recuperarse para volver a trabajar activamente, como lo hacían pre-COVID. Lanzamos nuestro programa de soporte mental y luego de eso nos dimos cuenta que había, comenzó a haber mucho ausentismo, ¿no? Porque además de eso la gente había dejado de movilizarse, y había gente que había subido 10 kilos, 12 kilos, ¿entiendes? Y encontramos una, de por sí tenemos una crisis de sobrepeso, se exacerbó esa crisis y colapsó todo, ¿no? Porque pacientes con más sobrepeso, obesidad, son los más vulnerables del COVID, ¿no? Un programa de soporte emocional, y ya comenzamos a ver SmartRot como una solución holística e integral que atiende a los pacientes, no solamente cuando te sientes mal orgánicamente, sino también cuando te sientes mal emocionalmente, y te hace ver de que, oye, mira, si tú no tienes control de tu peso, de tus saludos alimenticios, en 5 años, vas a hacer diabetes. Entonces, SmartRot o mejor es hacer una plataforma on demand, o sea, solamente cuando te enfermas, hacer una plataforma que te atiende cuando te enfermas y que se preocupa porque siempre tengas bienestar. Ahora, SmartRot lo que hace es ofrecer salud y bienestar para las empresas, sus empleados y sus familiares, sus dependientes, porque hay diferentes tipos de pain points para los clientes, ¿no? Para la empresa, el principal pain point es, oye, pierdo muchas horas de utilidad cuando un trabajador se enferma, ¿me entiendes? Y ustedes no saben, cuando el trabajador se enferma, le informa al medio ocupacional y ese medio ocupacional le informa después de 4 horas a los cursos humanos. Entonces, imagínense, al final el jefe de la operación se entera al mediodía de que ese trabajador no va a llegar. ¿Por qué? Porque no hubo una información de correr, ¿no? Porque si yo estuviera en un dashboard donde estaba, oye, paciente Cristian Rivera se enferma o no venía a trabajar, llama a otro para que lo reemplace, no pasaría esto. Pero ahora ese lab de información existe y es muy grande, ¿no? Es muy grande en México, es muy grande en Perú, es muy grande en Colombia. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de salud intra compañías es muy deficiente, es muy rudimental. Entonces, yo con mi equipo comenzamos con tres soluciones tanto para la empresa, para ahorrar horas de productividad, gastos médicos mayores, para el paciente, evitarle que tenga un viaje hasta el hospital cuando realmente no lo necesita y para recursos humanos centralizar toda esa información y que ella pueda tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Ahora los clientes de Smart Doctor pueden saber en tiempo real, oye, miren, en la fábrica, no sé, de Toluca hay un brote de COVID, ¿me entienden? En la fábrica de, no sé, de Ciudad de México tenemos 80% con sobrepeso. En la fábrica de tal hay un montón de consultas de psicología. Entonces, Smart Doctor lo que haces te muestra el problema y a la vez te ofrece el programa individualizado para que tú puedas afrontar esos problemas, ¿no? El propósito de nuestra compañía es tener gente saludable, ¿no? Ser bien saludable lo más que se pueda y la gente que son enfermos crónicos, mantenerlos controlados. Porque cuando tú, o sea, ¿cuál es el problema? Si tú le preguntas a una empresa cuánto gastas en enfermedades y en horas, no lo saben. O sea, te puede decir, no, mi empresa gasta mil horas, pero ¿cuánto es el dinero? No lo saben. Entonces, si tú no dimensionas un problema, no lo puedes gestionar, no lo puedes solucionar. Entonces, algo que tenía que hacer en Smart Doctor es mostrarles a ellos el problema que tienen y ofrecerles la solución, ¿no? Entonces, ahora eso es como trabajamos. Hemos tenido un crecimiento enorme en Perú. En Perú trabajamos con las empresas más grandes de minera, de estados, ¿no? Y también tenemos potentes alianzas con empresas de telefonía, farmacias, laboratorios. ¿Por qué? Porque después de la consulta, tú dices, oye, ya, pero ¿quién me va a dar el supply de medicamentos? Smart Doctor ha creado un ecosistema robusto, donde, por ejemplo, acá en México, si tú te atiendes, el chopo te puede tomar los exámenes a domicilio, ¿no? O la cadena de farmacia de Navides puede llevar a tu casa el medicamento, o te puede tener la orden lista para que tú vienes el paciente. Entonces, creemos mucho en la visión a largo plazo, creemos mucho que tenemos que culturizar, educar al paciente, porque nosotros como latinos no tenemos noción de nuestra salud. O sea, preferimos pagar solamente cuando me enfermo, de repente, que pagar un seguro que me pudiera, ¿no? Entonces, no está mal, ¿me entiendes? Porque es nuestra cultura. Nosotros no hacemos nada, pero en el camino debemos ir cambiando, ¿no? Y empresas como el Mardo porque luchan, porque tú, oye, mira, valora tu salud. Mira a esta persona, ¿cómo está? Ella hace cien cuantos, era como tú. Si tú sigas y te hacen me lo quieren gastar. Cuando te hacen ver, es decir, no, pucha, no quiero, no quiero esto, no quiero terminar con un diálisis, no quiero terminar pinchándome la barriga con insulina, ¿entiendes? Pero eso la gente no lo sabe porque los medios no lo muestran, porque no nos conviene, porque ya entramos a otro tema, ¿no? Pero el Mardo doctor tiene comisión de eso, ¿no? Además de democratizar el acceso, es enseñar a los latinos que debemos cuidar nuestra calidad de vida, ¿no? Porque es muy duro, o sea, vemos cuánta gente diabética, o sea, yo veo a los pacientes, 70% de nuestros pacientes, nuestros actuales pacientes tienen obesidad, perdón, sobrepeso, 30% de obesidad, 20% de hipertensión, ¿no? Y todas estas personas, hace 10 años serían personas sanas. O sea, no fue por genética, fue por malos hábitos, ¿no? Entonces, esa es lo que nosotros, esa es nuestra visión en un largo plazo, ¿no? Construir, ser el más grande proveedor de salud y bienestar en todo Latinoamérica, ofreciendo productos y servicios de calidad entregados por los mejores proveedores de salud, ¿no? Nosotros no somos unos que, oye, no, yo quiero trabajar más, no, o sea, nosotros tenemos, oye, postula, es más rico, te entrevistamos y luego pásalo a la parte de nosotros.